Buenos días, ya hemos vuelto. Buenos días desde Madrid. Ayer volvimos por la tarde. Qué viaje más bueno, de verdad, qué viaje. Se portaron los dos, pero de diez, o sea, de diez. Les aguantamos un poquitín que nos echaran siesta. Bueno, Héctor se quedó un poquitín dormido en el restaurante para que nos echaran siesta y nos montamos en el coche como a las cinco menos cuarto por ahí. Se dormieron dos horas y pico. Pues eso, que un viaje súper bueno. Mira que a la ida nos costó el viaje. Héctor iba mal y yo, y entonces pues se le salió todo. Paramos en dos gasolineras, no había cambiador. Hacía un frío que te mueres, llovía, hacía aire. Entonces, claro, yo le decía, es que no le puedo cambiar ni en el maletero del coche. Al final, medio como pude, le cambié. En fin, la ida fue rarilla. Además, Héctor pues se ve que le dolía la tripa y el pobre estuvo quejándose un montón en el viaje. Me pasé delante y atrás un montón de veces. Bueno, tuvimos que parar un montón. Pero el viaje de vuelta ha sido, de verdad es que se han portado como dos niños mayores. O sea, se durmieron como dos horas y media, una cosa así. Y luego hicimos otra horita más. Y cuando nos quedaban así como 180 kilómetros o por ahí paramos a hacer un pis y... Ni siquiera estaban ellos, de esto que dices, ahí tengo que parar. Ah, nos quedamos sin gasolina, tuvimos que parar para la gasolina. Entonces ya, bueno, pues aprovechamos, nos cogimos un bocata, hicimos pis, tal, no sé qué. Pues lo típico. Volvimos a renudar el viaje. Entonces ya nos quedaban ciento y pico kilómetros. Ya le puse a Oscar la peli de Ferdinand, pero no habíamos encendido el iPad en todo el momento. Y me pasé atrás a jugar mientras con Héctor, mientras que Oscar veía lo de... Ah, claro, porque Oscar va en sentido de la marcha. Iba viendo Ferdinand y Oscar y Héctor iban a tal. Y ahora os cuento una cosa sobre lo de las sillas y tal. Y llegamos a casa a las nueve y media de la noche. Que fijaos que ya es una hora, que ellos ya, pues que ya están cansados, que ya se quieren dormir, que ya es como su hora de dormir y tal. Baño, que nos vino fenomenal a todos, la ducha, porque nos dejó ahí como súper relajaditos. Y a las diez y pico, Hector, once, Oscar, estaban durmiendo. Héctor ha amanecido a las nueve menos cuarto, Oscar a las siete y media, pero bueno, que han dormido, fenomenal. Ha sido un viaje súper, súper bueno. Y ahora viene la parte dos de venir de viaje, que es esta. ¡Hala! Ahí tengo todo. Qué rollo, ya he puesto dos lavadoras. He tenido una y ya he puesto dos lavadoras. Esto es lo más rollo. Y eso que me he traído ropa limpia, porque como hemos tenido un viaje de virus, pues he tenido que poner lavadora, porque ha habido escape por todos los lados. Tanto de Héctor como de Oscar. Y me he traído mucha ropa limpia, pero ahora entre que coloca ropa, entre que lava, pon lavadoras y tal, qué rollo de vuelta de vacaciones. ¿Qué les ha pasado a los camiones? ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Quién gana? ¡Hala! Oye, enséñame todos tus coches que tienes. ¿Dónde están? En la boca de Pepe. ¿En la boca de Pepe? A ver, venga, sácalos. ¡Mía! ¡Madre mía! Se ha comido todos tus coches, Pepe. ¡Mía! ¡Oh! ¿Han entrado todos por ahí? Pues ahora tienen que salir por la barriguita. ¿Dónde está la tripita? Venga, abre. A ver dónde están todos los coches. ¡Uy! Se ha quejado Pepe. Le duele la barriga. Venga, abre, abre. ¡Ole! ¡Qué mayor! Antes no sabías abrir la tripa. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Hala y aviones! ¿Cuál es? Como la peli de aviones. La peli de aviones. ¿Te ha gustado la peli? Sí. Esta cámara está muy grande. ¡Hala! Esta cámara es muy chiquitito. O sea, es muy chiquitito. La peli de aviones. La peli de aviones. La peli de aviones. La peli de aviones. ¡Hala, rayo! La peli de aviones. Pues sabéis que veníamos hablando, Sebas y yo, una cosa en el coche. Y es que comprando la silla del coche de Oscar, pues nos equivocamos. Y nos equivocamos y nos da rabia porque nos equivocamos informados. Porque es que dimos un montón de vueltas, estuvimos mirando mogollón de páginas de internet, nos informamos sobre la silla que compramos. Precisamente no compramos la más barata porque nos costó una pasta la silla. Y luego hemos estado leyendo un montón de cosas negativas de la silla que lleva Oscar. Punto número uno por lo de la contramarcha. Que, pues, cuando a nosotros le compramos la silla no estaba todo esto de lo de la contramarcha hasta los cuatro años y todo el rollo. Y luego, claro, ves las cositas que han ido pasando. Me he estado informando de, pues bueno, pues, de, ¿cómo se llama este chico? El, el, Gabriel, el, no, ¿cómo se llama este chico? Bueno, el que tuvo el accidente, el pequeñajo este que tuvo el accidente y no iba a contramarcha y tal. Y la verdad es que ahora estamos como súper concienciados con cambiar la silla. Entonces, ahora que quiero cambiar la silla de Héctor, voy a comprar dos. Dos. Y entonces quiero comprar dos sillas que vayan a contramarcha. Pero es que yo he probado a poner a Oscar a contramarcha en una silla que me dejó una amiga. Y qué horror. Qué horror. Es que no sabéis, eh, lo bien que viaja Oscar y lo mal que nos lo hizo pasar a contramarcha. Además lo hemos probado como tres veces. Y era una silla de estas que se giraban, ¿no? Entonces, nada, al final acabamos parando y girándole a favor de la marcha porque fatal. Pero ¿sabéis lo que quiero hacer? Quiero comprar dos sillas que sean ya grupo uno, dos y tres, ¿sabes? De estas que te sirven para allá, para adelante. Pero que se puedan girar. Entonces, a ver si él, viendo que va en la misma silla que su hermano, me permite, él ya va a cumplir tres, pero bueno, me permite hasta los cuatro ir en contramarcha. Y así les puedo poner él ahí. Al menos yo qué sé, si entre ciudad no me lo permite porque me da unos viajes tremendos. Pero bueno, al menos que los viajes largos me permita hacerlos a contramarcha. Y como tengo que comprar ahora, ahora vienen sus cumpleaños, ahora durante mayo me voy a dedicar. Además, mira, como me opero el lunes, que no voy a poder hacer nada, voy a estar dedicándome a mirar sillas, grupo uno, dos y tres, que me valgan para ir a contramarcha y a favor de la marcha. Así que aprovecho y os pido consejo. Aprovecho y os pido consejo. Si alguna de vosotras me recomendáis una silla, tengo que comprar dos. Así que si alguna de vosotras me recomendáis una silla con la que vosotras estéis con, pues eso, que cumpla toda la normativa y que sea, que la puedas llevar a contramarcha y a favor de la marcha por Oscar. Porque Oscar va a durar un año solamente a contramarcha o lo que me deje. Y si me recomendáis, porque te voy a comprar dos. A ver si me recomendáis vosotras alguna que vosotras tengáis y tal y así puedo ir informándome porque me voy a dedicar toda la semana que viene el del postoperatorio a mirar en internet sillas. Porque las voy a comprar ya, las voy a cambiar ya. Y no sé si a vosotras os pasa o no, pero me da una rabia, una rabia de verdad, el haberme estado informando y sentir, punto número uno, que te han tomado el pelo. Porque yo siento que me han tomado el pelo. Yo siento que me he comprado la peor silla del mundo cuando encima me he informado, me la han vendido fenomenal, me la han puesto como la ganadora del premio no sé qué. Como que ha pasado los controles de no sé cuántos, o sea, de verdad que es que nos informamos un montón y en la tienda nos las vendieron, pero bien vendida, ¿sabes? Y punto número dos, pues haber acostumbrado a Oscar desde que cumplió el año a ir a favor de la marcha, cuando él no había visto otra cosa y si yo lo hubiera puesto a contramarcha, todos estos años hubiera ido a contramarcha. Entonces estuvimos hablando a Sebastián y yo y de verdad que es que te da rabia, te da una impotencia de haber hecho esa mala compra y de haber, pues eso, de haber elegido mal. Pero bueno, pues a ver si ahora ya comprando las otras dos sillas podemos enmendarlo. Y luego me pasa también con la mochila de porteo. La mochila de porteo que yo tuve para Oscar fue la Baby Bior. Y la Baby Bior, que barata no es, o sea, barata no es, porque no sé si me costó 85 o 89 euros, una cosa así. Y también como súper buena, una marca como referencia para las mochilas de porteo y tal, y luego resulta que ni es ergonómica para el niño, ni es ergonómica para quien portea. La mierda de mochila. Pues también, ala, fuera. Bueno, luego enseguida tuve que cambiar de mochila porque Oscar pesaba bastante y me compré una súper guay para él y para mí, ¿sabes? Y bueno, vale. Pero, jolines, una mochila que ya no me sirve para nada. También me da rabia, me da rabia, porque encima es que estuvimos informándonos y todo. Y era una marca súper buena. Pues a la mochila también, a tomar vientos. Así que ya os contaré, pero si me podéis recomendar alguna y así yo bicheo y estoy buscando y navego por internet a ver si, a ver si me hago con unas buenas sillas. Porque además les voy a comprar la misma para que no haya discusión. ¿Abro la ventana? ¿Abro la ventana? ¿Se ha despertado Héctor? Sí. A ver, a ver. A ver, a ver la ventana. Voy, espera. Voy, voy. Así. A ver. ¿Quién se ha despertado? ¿Qué? ¿Quieres subir con tu hermano? Sí. Venga, que te subo. Ay. ¿Quieres subir? Una, dos, tres. Pero cuidado, ¿eh? Ay. ¿Quién está ahí contigo? El Vibasca. No puedo, no puedo, no puedo aquí. ¿No puedes aquí? A ver, vamos a echar a Héctor un poquitín para acá. ¿Le dejamos hueco a tu hermano? Venga. ¿Quién ha venido a buscarte a la cuna? Ay. 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 Es que hoy, es que hoy Óscar no tiene cole. Hoy no tiene cole, Héctor. Entonces va a estar contigo hoy. Héctor, ¿cómo dices Óscar? ¡Óscar! ¡Óscar! ¿Qué hace tu hermano? Eh, tío tieso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que se me tapa! ¡Yay! ¡He matado uno! ¡Yay! ¡He matado uno! ¡He matado uno! ¡He matado uno! ¡Guau! ¡Hala! ¡Venga, ahora tú! ¡Héctor, ahora tú! ¡Venga, ahora tú! ¡Que te lo pones tan loco! Ayer hubo un rato en la bañera De verdad Para haberlo grabado, eh Porque es que Héctor semeaba de risa Nunca le he visto reírse Así como con ataques de risa Nunca Y es que semeaba de risa Porque cogía a Óscar la esponja La cogía así, pum Y la tiraba Y así salpicaba todo el agua Semeaba de risa Bueno, yo Se me caía la baba Y mi hija se me ha escorrido Corre, ven, ven, ven Se me ha sentado en el váter Así mirando yo Arrodillando Nos quedábamos atontados ¡Era una tumba! ¿Qué hace tu hermano? Que está loco ¿Eh? Oye, ¿tú dónde has estado? Mira para acá Mira para acá ¿Tú dónde has estado? De vacaciones Perdón ¿Eh? ¿Has estado por ahí? De vacaciones ¿Dónde has estado? A ver, ¿en la playa? ¿Has metido los pies en la playa? Dile, a mí me gusta mucho La judía verde ¿Cómo está? Muy buena Muy buena ¿Y el pollo? ¿Cómo está? Muy bueno Muy bueno ¡Qué rico! ¡Tarán! Ya no hay plato ¿No hay plato ya? ¿Dónde está el plato? ¡Eh, Héctor! ¡No está el plato! ¿Qué has hecho con el plato? ¿Y ahora cómo vas a comer sin plato? ¿Qué? Mira, Héctor Os tiene un plato Óscar tiene un plato Y qué bien come Óscar Tiki, 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 tiki ¿Cómo hace tu hermano? Tiki, 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 tiki ¿Qué pasa? ¿Eh? Y como ayer volvimos de viaje Y no tengo nada Pues he ido sacando cositas Que tenía en la despensa Y... ¡Hala! ¿Qué os parece? Aquí Uy, a ver, espera Así ¡Hala! ¿Qué os parece? Ensalada de arroz integral Con judía verde Maíz Y pollo desmechado Y aceitunas Vamos, esto Esto es un poco de mezcla Entre... No tengo nada Porque me he ido a comprar Tengo la nevera vacía Y... El sábado tenemos una boda Y tenemos que entrar en el traje Así que Entre toda esta mezcla Ya me ha salido esta ensalada Que tiene muy buena pinta Niños dormidos Los tres Os voy a... ¡Uy! ¡Qué luz! Por Dios Os voy a enseñar una cosa Porque... Bueno, yo no sé si alguna vez lo he dicho o no O lo he dado por supuesto Pero nosotros hemos ido a Barcelona Porque tenemos familia allí Entonces... Mucha familia Bueno, es por parte de Sebas Pero es como si fuera mi familia Así que... Es mi familia también Y... El caso es que... El fin de semana Bueno, el viernes, sábado y domingo Hemos estado con todos ellos Ahí en Barcelona Porque nos hemos quedado en Cunit Pero luego el fin de semana Hemos ido a Barcelona Eh... Se han vuelto locas Las chicas de la familia Se han vuelto locas Os voy a enseñar Lo que nos han regalado para los peques Porque es que les han comprado Bueno, yo creo que en verano No les tengo que comprar nada más O sea, les han comprado un montón de cosas Pero es que encima Eh... Han hecho realidad Una de mis nuevas obsesiones Que es... Vestirlos iguales Porque es que mira que me las veo Y me las deseo Para comprarles cositas iguales ¿Vale? Bueno, pues ellas han dado en el clavo Hombre, ahora que a Héctor Le estoy cogiendo la 12 y 18 Ya que va más como más Para la de la 1 o 2 Bueno, pues ya encuentro un poquito más Y Óscar está en la talla 3-4 Pero es que os voy a enseñar Mira qué cosas le han regalado Eh... Es todo de... Es de Kidis Class Es de Zara, ¿no? De... A ver... Es de... Sí, es de Zara Baby Todo Pero es que vais a alucinar Mira que lo voy a sacar ¿Qué me decís con esto? Estos tres para Óscar Y... ¡Tachán! Los mismos para Héctor ¡Aaah! Me muero ¡Ja, ja, ja! Son preciosos Pero espera Esperad 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 que viene el plato fuerte ¿Cómo son estas cazadoras? ¿Que me puedo morir por favor? ¿Es que la quiero para mí? Claro Ahora empieza Una nueva cosa Que es Necesito esta cazadora para mí Y así vamos todos iguales Me encanta ¿Os imagináis? Yo que sé En estas noches así de verano Que hace así como brisita Eh... O yo que sé O de estos días así que hace un poquito más Más de airecito O... Como cazadora de entretiempo Si algún día hace entretiempo Y deja de hacer invierno Por favor ¿Os imagináis? Esta cazadorita los dos Y con alguno de estos modelos Es que yo es que me muero Es que además Eh... Estos pantalones También los quiero para mí Estos también los quiero para mí Ya está Decidido Ya está Ahora voy a empezar A... Ah bueno Os tengo que enseñar ahora A ver si se despierta Oscar Porque les cogí el otro día Dos camisetas también En Zara ¿En Zara fue? Yo creo O en H&M Yo creo que fue en Zara Bueno luego lo miro Ahora lo miro y os lo enseño Eh... Se las cogí Digo venga esto Lo voy a reservar para el crucero Para que vayan así Super monos Así Porque es que no encontraba nada Para ellos dos Eh... Para que fueran iguales Y de hecho se lo cogí hace tiempo Y me aventuré Y dije venga vale Les voy a coger Les voy a coger la 12-18 a Héctor Porque es que si no No encontraba para que fueran iguales Y las tengo ahí guardadas Como oro en paño Y las cogí hace como dos meses Y las tengo guardadas Como de oro en paño Porque era lo único Que había encontrado iguales Y ahora van las primas Y encuentran todo esto Me muero Es que me encanta Me encanta Muchas gracias por cierto Y es que se han vuelto locas Es que me ha dado la de cosas Que han comprado Para los niños De verdad Ah y ahora tengo otra cosa Y es Que Que tenemos la boda De Con los enanos En junio A finales de Justo antes de irnos El fin de semana Antes de irnos de crucero Con los niños Y no sé que comprarles Para la boda Voy a esperarme Que entre un poquitín el calor Si entre algún día Y Y no sé que cogerles Para la boda Porque yo no soy nada así De De chorreras Ni de bordaditos Ni de volantitos Ni nada de esto Y No sé que cogerles Para la boda Pero también pueden ir los dos Para comértelos Mirad Esto fue Lo que yo les cogí A ellos Camisetas iguales Estas dos Les cogí Mira están arrugadas Porque es que Las cogí Hace Mogollón de tiempo Estas dos Fíjate 3,95 Y mirad este polo Es que no Yo creo que no se aprecia Pero es como un No es rojo Es Es como un coral Súper fuerte Y digo Jolín Pues cuando estén morenos Este colorcito así Yo que no soy morena Pero cuando ellos estén morenitos Así en verano Que bonito Y estos son Yo creo que ya poquito Me queda más Para verano Para coger Porque Bueno tampoco voy a exagerar Sí Tendré que cogerles algo más Pero a que mola Es que es súper chulo Estas dos Y estas dos Y son de Zara también Son de Zara también Hola Venga Este verano Vamos de Zara La verdad Es que en las vacaciones Ha habido un momento Hasta que me he pensado Que era verano Hasta me pensé Pantanón corto Y chanclas Pero hace un día voy Madre mía Que frío hace He salido a tender la ropa Y me he tenido que poner plumas Se me han quedado las manos Heladas Yo no sé vosotras Pero tuve unas ganas De calor y de buen tiempo Tampoco calor asfixiante Pero tuve unas ganas De buen tiempo Ay De mollitas al aire De mis pequeñajos De poder salir Ahora por ejemplo Esta tarde No podemos salir al parque Porque es que hace aire O sea hace frío Y hace aire Entonces que se me van a poner malos Vienen ahí ya Medio pachuchones De las vacaciones Así que vaya rollo Lo bueno es que Mañana y pasados Además no trabaja Bien A ver que hacemos Porque con este tiempo Que está haciendo Tan raro No sé dónde iremos No sé qué haremos Y nada Que muchas gracias Como siempre Por estar ahí Que sois unos soles Nos habéis hecho unos comentarios En los vídeos De verdad Que es que siempre os digo lo mismo Pero es que Nos leemos todos 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 los comentarios Nos encantan Así que nada Muchas gracias Por estar ahí Si queréis ver un poquitín más Suscribiros Y si queréis Nos dais un like En este vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!